sean bienvenidos a un nuevo capítulo de shares en esta ocasión con uno de nuestros mejores estudiantes un trader súper interesante que estoy ansioso de conocer ansioso de realmente ver qué le funciona en stock market qué tips puede darle a toda la comunidad bienvenido pedro cómo te sientes excelente gracias a dios qué tal todo cuéntame cómo arranca el año 2022 en el trading bueno para mí muy bien y mi último mes y medio ha sido mi mejor periodo de tres seis cien por ciento y hoy tuve mi primera pérdida en ese periodo ok entonces vamos a ir al pasado yo quiero iniciar pedro por donde todo inició como tú inicias tu carrera en el stock market bueno mi mamá trabaja en la bolsa de valores dominicana toda la vida o sea siempre ha trabajado en ese ambiente siempre me llamaba la atención pero nunca como que daba el paso y luego en películas y ese tipo de cosas pues vi que la bolsa de valores de eeuu tenía un auge un atractivo interesante y empecé a estudiar empecé a ver vídeos empecé a chequear como vivía que hacían cuál era la dinámica matemática de la cosa en el estilo de vida sí y la verdad siempre me interesaba y como en el año 2009 2010 empecé a trabajar empecé me suscribí a investopedia investopedia muy buen para que me enviaran todos los días recuentos briefs exacto y noticias y el vocabulario de trading para aprender de todo eso y desde ese tiempo yo estoy como que leyendo ellos tienen también un simulador ahí para crear tu portafolio exactamente pues pero nunca daba el paso como que siempre le decía a mi hermana o siempre le decía a tania cuando mi esposa cuando eh ya nos casamos y eso mira en algún momento yo voy a iniciar el trading en algún momento voy a iniciar el trading pues el año pasado ya como que me decidí y compré unos libros compré el inversor inteligente debería emigrar al mismo libro y compré jaja ya yo entendía que esa información yo lo puedo ver la clara es que uno siempre entiende que con algunos vídeos de youtube y un libro en la profesión y que yo seguía unos traders ahí soy o menos patrones la cosa que no era no es realmente lo que lo que uno se espera porque uno necesita como que cierta confianza en sí mismo en muchas cosas pero yo como que no no daba en el clavo de dónde era que estaba lo que yo necesitaba para que el motor arranque imagínate un mercado de valores con tantas funcionalidades con tanto producto financiero tantas estrategias cuál de todas las que funciona para mí eso como uno lo encuentra exactamente siempre los veía ustedes en las redes sociales conocía a ernesto de antes pero pero en este mundo como que totalmente distinto y yo pero no sabía como si tomar el paso si será real si y un día mi esposa llegó a la casa y me dijo mira tengo un cliente que me dijo que que su hijo hizo el curso con abacus y le está yendo súper bien entonces yo no había indagado más que lo que usted tiene en las redes sociales o sea que al final me fui a youtube vilo trade talks y blog yo dije déjame ver basic todavía sí todavía sí y el simple hecho de tomar el basic y ver la seguridad con la que ernesto transmitió la información y lo poquito que es que se ve en el basic ya yo vi un antes y un después en lo que yo tenía en la casa hasta muchos hilos exacto y como que en esa en este detalle que yo necesitaba yo no ese mismo día de una vez 2019 2020 2020 marzo mil entonces ahí arranqué y la verdad es que ha sido un antes y un después ahora la verdad que tú tienes una ventaja pues tu esposa es trader también sí sí que tania estuvo con nosotros en una de las primeras entrevistas aquí de shares y la verdad que chulería me imagino que tiene que ser para ti viejo o sea te levantas la mujer que tú amas la madre de tu hijo que también es trader la comunicación es diferente yo imagino que hoy en día tienen un proyecto juntos que es su portafolio sus inversiones ese es tu socio de negocio ahora mismo pero a diferencia de cuando uno pone un negocio con su pareja o con alguien familiar que hay fricciones por si el inventario que si los clientes esto es cada uno de ustedes con sus skills compartiendo y tiene que ser una chulería la verdad que mi novia mi futura esposa yo la estoy introduciendo poco a poco poco a poco me imagino que va a ser chulísimo cuando ellos podamos compartir como tú comparte con tu esposa los tres la estrategia del día los análisis técnicos hasta los fundamentales entonces empezaste por experience marzo 2020 plena pandemia si aprovechaste quizás que estaba de tu casa exacto como fue la experiencia digamos de sus primeros meses luego de tu tener ya educación cómo fueron esas pérdidas porque hubieron pérdidas si hubieron fuetazos cuéntame un poquito cuál era tu psicología cuando tenía estas pérdidas mira más que las pérdidas yo soy muy conservador o sea yo soy un trader muy conservador se considera un trader sumamente conservador o sea yo creo que es más agresivo tú o tania la gente más rígida muchísimo más que yo yo soy súper de rompimientos tengo mis niveles muy claros muy claro todo pero tania es más agresiva inclusive con la con los tiempos de la ella se cubre mucho pero también con los tiempos de los contratos ella ella mucho más como son tus contratos bueno todos los días yo veo mis contratos en para tres estrategias distintas o sea yo veo mi contrato para swing yo veo mi contrato para day trading o yo veo contratos para cualquier oportunidad que pueda presentar el mercado en el día porque a veces hay catalizadores que te pueden cambiar la dirección del mercado de una forma y tengo siempre capital para eso que fue un aprendizaje más bien y tengo eso es ese contrato ahí siempre en que hubo por si acaso entonces esos contratos yo siempre los tomo de dos semanas o sea yo tradeo de lunes a viernes con contrato de la semana siguiente pero jueves y viernes dependiendo de cómo esté el mercado de la volatilidad yo puedo cambiar a dos semanas hacia adelante buenísimo entonces pero los de swing siempre son de 40 a 60 días increíble para que tenga una idea de las personas que están viendo esta entrevista hay diferentes estilos de trading o sea tú puedes crear acciones por ejemplo sino de compañía o opciones las opciones son sumamente más riesgosas te pueden dar un retorno de inversión mucho más grande que una acción pero si también te quitan entonces pedro y tania su esposa ambos son options trader entonces ellos utilizan contrato bueno en el caso de pero tú utilizas contrato más lejano para cubrirte en caso de que se te vaya en contra si son swing ok pero yo tengo mis stop loss muy claro muy claro yo yo prefiero la liquidez que esperar interesante o sea que primero que utiliza el cuché de supply la combina con fibonacci y algunos niveles y leves importantes y trabaja tu nivel de tu fibon supply en demand supply en la parte de arriba como resistencia el demanda la parte de abajo como soporte cuando hay rompimiento en ciertos niveles entras digamos que hiciste una entrada cuando tú decides que ya la estrategia de que fue en contra y cierras con tu stop loss en qué porcentajes yo tengo yo tengo stop loss definidos entre un 5 y 10 por ciento dependiendo la estrategia de trade y como te la volatilidad del día además tengo también esa ese rango porque si toca mi primer stop loss de 5 por ciento hay días que yo salgo de inmediato pero si si llega antes del 10 por ciento y se devuelve porque yo estoy viendo claro el price action exactamente que puede que puede volver pues yo aguanto hasta el 10 por ciento si pasa si toca el 10 por ciento aunque aunque siga un poquito y después haga un reversal que de mil dólares después de eso no importa tú te salió salió o sea que hay algún tema muy importante yo creo que le podemos enseñar a la comunidad y el tema del ego y de saber oye algo que tiene el stock market que a veces tu ego te quita dinero porque tú dices se me fue en contra no promete se va a dar nada más tengo que esperar 10 minutos 15 minutos se va a devolver si se te fue en contra llegó a tu nivel marcado de tu 10 por ciento no importa si es una mechita lo que sea te saco señor out si prefieres perder un 10 por ciento y tener liquidez exactamente a que se te vaya en contra y tener que para que se recupere y a veces hay que esperar intraday y si esa no fue mi estrategia para mí fue un tren malo o sea un tren malo y yo no no puedo no puedo ser el siguiente sí porque y me pasó varias veces que esperé salí en pérdida igual o sea que al final no valía la pena esperar y cada vez que pasa un día el contrato se deprecia más o sea me tomó varias pérdidas entender eso y modificar la psicología del rey exactamente buenísimo lo que pasa es que yo dure mucho que hay que voy a contestar tu pregunta que me dijiste cuando estaba en el experience que como yo manejaba eso yo dure mucho haciendo paper o sea hasta que yo no domine la estrategia yo no puse un peso muy buena muy buena observación o sea es lo que le decimos inclusive a las personas cuando llegan a abacus que pues si estoy hablando con las personas y me dicen yo creo que con el curso quiero bueno el experience el de ocho semanas el primero pero yo creo que me se invertir una vez yo puedo comerse invertido una vez le digo tú puedes ahora ningún mentor le daba que usted recomendaría es porque para eso tú tienes paper money tiene un simulador donde tú puedes practicar por esa semana y el resto hasta después de ocho semanas hasta que no tenga el autoestima del conocimiento que te digo que ahora yo puedo ponerle capital algo interesante fue que el nesto y yo cuando empezamos todo esto hace unos años no sabíamos que existía paper money y era con dinero real no me hubiese encantado saber que la paper money que existía porque perdí unos ritos varias veces entonces pedro háblame un poquito de este año cuáles son los objetivos de los 1022 en cuanto el trading bueno ya nosotros iniciamos con una resolución respecto a eso lo primero que nos fue muy bien los últimos tres meses o sea tanto dania como mí y en cuanto a day trading porque qué pasa yo tengo que ser muy certero con mis trades porque yo trabajo en una institución financiera aquí o sea mi tiempo de trabajo fue me limita te consume mucho tiempo si tiene un tiempo limitado sí porque yo no o sea no puedo ocupar tiempo de trabajo en tiempo obviamente pero si trato de media hora una hora como que ve el mercado ve que está pasando hacer mi trade no sé si tú te das cuenta en profil en las que yo siempre tengo un trade probablemente o dos salidas un trade o dos salidas pero no no me puedo ir más allá de ahí a menos que sea un intraday o swing o eso pero yo trato de que sea lo más rentable posible buenísimo o sea yo siempre tengo el mercado abierto y trato de aprovechar la oportunidad en el momento entonces qué sucede nosotros también en ese en ese en ese periodo entonces ahora nosotros vamos a desarrollar nuestro portafolio a nosotros la experiencia nos ha dicho que necesitamos educando para eso o sea podemos con él con la información que tenemos de estar picking y eso pero queremos que el portafolio sea rentable que y que se pueda dinamizar entonces por eso vamos a tomar el dynamics ahora entonces crear el portafolio y seguir creciendo como day traders claro eso y ya tenemos metas de cómo ya vimos cómo eran nuestras ganancias nuestro promedio de ganancias yo no veo cuando yo estoy tradeando yo no veo cuánto me estoy ganando porque ni en porcentaje ni en porcentaje ni en capital porque eso me distorsiona el trade porque entonces me pongo una meta que probablemente no vaya con la acción del precio y ese ok entonces tú tienes me imagino que el área donde se ve los porcentajes ocultada o si no la ves y ya yo oculto la columna de porcentaje y del último para que no sé tú ingresas al trade pone inmediatamente el stop loss 10% si y ocultas no el stop loss yo lo tengo un 5 y 10% yo lo marco con unos niveles ya yo no lo pongo y como como marcas en la gráfica por ejemplo en la gráfica del contrato que te lo marca no mira qué pasa en trade station tú puedes marcar tu entrada tu salida tus salidas y el stop loss entonces yo hago eso en trade station y lo pongo en el gráfico yo no veo la gráfica del contrato pero cuando me dio la entrada como yo tengo definido ya más o menos el precio del contrato por dónde lo voy a comprar ya ahí ya yo sé cuándo es un 5 cuando un 10 buenísimo entonces lo pongo claro ahí y siempre salgo o sea menos que ese portafolio que tú y tania están construyendo cosas con mira también de que ese hijo cuando tenga en un futuro tenga un patrimonio que su padre viene trabajando aparte de su trabajo formales y que chulería o sea que chulería saber que es una de las mejores cosas que no le pudiera pasar a un hijo si esa esas acciones un portafolio que uno sepa que guau voy a dejar a mi futura generación es bien parada o sea que te felicito te lo aplaudo de verdad que si es algo que yo también sueño un poder dejarle a mi futura generación entonces hablamos un poquito de me gustaría saber una experiencia que hayas tenido pero en el mercado quizá de tu mejor trade si me pudiera describir cuál fue tu mejor trade cómo fue y cómo eso aportó quizá a la autoestima de tu psicología del trading bueno no me digas que fue ayer mejor trade no ayer tuve un tren muy bueno o sea mis entradas y salidas últimamente han sido muy certeras con la volatilidad que tiene el mercado exacto te ayuda muchísimo y o sea como utilizo la cuando toca la zona de suplaje generalmente ya yo salgo ahí o sea y ya yo tengo ya un camino recorrido no importa el porcentaje que yo saque generalmente estoy viendo que está saliendo como que bien constante el mismo porcentaje pero no importa el porcentaje que yo saque yo salgo en esos niveles la cosa es que yo tuve un trade bueno fue fue doble porque yo le dije a Tania entra también ella no pensaba hacer esa estrategia ese día tuve un error en el trade igual que no puse la orden gtc la puse de ahí ok era un swing también pero los dos logramos ella logró un 145 por ciento y yo logré también un 136 por ciento wow increíble bien fue yo lo vi en daily que estaba rompiendo un patrón y cuando rompiera ese patrón se veía claro que que ya había pasado un bullish flag cuando lo vi en una hora también vi que todas las emas estaban a favor o sea y en una hora que yo hago el fibonacci y supply and demand o sea que tu supply and demand en una hora en una hora nunca dos o tres ni cuatro en un minuto puede ser que haga al principio del mercado si veo muy clara la estrategia eso está bueno sabe que mi fibonacci en una hora yo tiro supply and demand en una hora 30 minutos en muchas temporalidades y tú me dices entonces que te ha funcionado en una hora una hora supply and demand una hora fibonacci exactamente para el day trading para el day trading genial y para mi entrada y salida un minuto y a veces hago supply and demand en un minuto para tener claro a donde voy con el trade entonces cuando sucedió ese movimiento se dio clarito el movimiento y yo entré también entró mucho más arriba yo salí antes porque tuve que salir con una parte que que no la puse GTC en ese momento estábamos cambiando de plataforma de plataforma y no para mí era claro no era orgánico era natural y pero logramos tener para mí ese ha sido el mejor trade swing que he tenido daily como que se han mantenido como que igual o sea que te pudiera decir que en los últimos 10 trading daily trading fueron para mí los mejores trades porque los últimos 20 días he incrementado los precios de los contratos y la cantidad de contratos entonces ha incrementado también el daily profit y se ha mantenido el porcentaje entonces una pregunta háblate de que hubo un momento que tuviste tuvimos el costo de cambiar de plataforma como te has sentido con 3station lo llenado de órdenes como lo has visto mira lo llenado de órdenes me ha gustado mucho más pero la parte del charting eso todavía me frustra un poquito claro porque visualmente tu cerebro tiene su registro pasado pero a mí lo que me llama la atención es llenado de órdenes instantáneos inclusive a veces aquí en la oficina yo tengo mi cuenta 3station también tengo en td y soy americano y tengo un portafolio que lo tengo con un leverage y que no puedo cerrar por el tema de taxes en td y a veces fernando me hacen me hace unas bromas terribles a fernando ustedes lo ven así pero es un bromista a veces él dice vamos a elegir un contrato western vamos a entrar ahora order field y yo ahí tengo esos recuerdos y me dicen order field sale y tú y yo no yo acabo de entrar exactamente es increíble eso charaba fernando porque yo mi estrategia tiene mucho de su estrategia inclusive yo le vivo preguntando por el chart mira hice esto qué tal tú ves cómo salí y tú entiendes que esto valió la pena o sea que mucho de lo que soy hoy como 3 por su estrategia y entonces tengo una liga de todos o sea de todo el que me dio alguna parte de mi educación obviamente tiene un poquito pero la mayoría de él chorado fernando que te amamos mi estrategia también tiene mucho que ver con imagínate yo que traigo al lado de él es una chulería buenísimo pedro y en qué falló el 3 de hoy bueno el 3 de hoy fue por eso por él tocó hoy yo estaba con el escudo muy en la defensiva tocó el primer stop loss y yo salí después de eso subió ¿pusiste un call o un pull? un call un call porque ah que Apple de QQ Apple Apple sí yo traído Apple estoy haciendo estrategias en paper con QQQ y Spy porque ya me voy a mover como hace eh haber se pica un poco exactamente pero hizo hizo el movimiento a la alza pero como estaba la defensiva yo no tomé el movimiento completo yo dije voy a ver a que rompa el triángulo estaba haciendo un triángulo lo rompió y cuando rompió entré pero ya el movimiento tenía una buena parte y el nivel estaba muy cerca yo dije igual yo voy a tomar cuando llegue al nivel antes de llegar al nivel se devolvió un poco o sea eso es como al final del día votó todo el mercado exacto y eso que yo empecé el día con mi estrategia de FIBO no había visto una zona de demanda que había eh y entré en put lo hice lo mismo ayer entré en put ayer yo llegué a estar eh yo estaba tan claro ayer en mi estrategia y también le metí un poquito de ego que ayer yo llegué a estar el 70% de negativo o sea de los contratos que yo tenía y cerró al final como 20% positivo y yo todo el tiempo la mamá miraba a Fernando y le decía a Fer es que yo siento que o sea siento pero lo veo muy claro que este movimiento a la alza va a seguir como que era la tendencia bajista y él me decía yo siempre voy consultando con Fer me decía cuando tú estás yo tanto me dijo bueno si acepto pues y se dio hoy se me fue en contra y no igual tuve que ser re negativo el contrato de hoy no con esos porcentajes tan altos porque ya hoy si me protegí pero si se da entonces para este año hablamos un poquito de portafolio como que acciones que ETF tienes en la mira para tu portafolio este año bueno ya yo tengo un watchlist y lo he ido evaluando lo he ido estudiando entonces tengo ahí a Apple tengo Roblox tengo Roblox para el metaverso se ve interesantísimo y tiene un precio chulísimo exactamente la vengo viendo desde que ustedes hicieron el trade talk del IPO me parece súper interesante ahí empecé a ver cómo funcionaba mis primeros day trades fue con Roblox y después pasé a Apple cuando vi lo lindo que se movía Apple en el mercado tiene un movimiento muy recurrente y respeto a los patrones increíbles exacto entonces tengo también el QQQ tengo el SPY tengo Tesla con un porcentaje un poquito considerado por la habilidad que tiene y también por ese pie gratis que es altísimo exactamente exactamente entonces esas son las principales y quiero también poner en algunos de los ETF de ARK genial genial yo para darte una idea de este año tengo un enfoque tremendo en el TechQQ o sea por lo que vengo evaluando año tras año me he dado cuenta que si es bueno hacer un stock picking ¿verdad? muy con calidad pero el TechQQ casi siempre termina el año venciendo tu mejor stock picking casi siempre lo vence entonces este año hizo un balance enorme es el TechQQ y vengo agregando diario inclusive cada profit que yo estoy haciendo diario de day trading compro lo mismo el TechQQ diario sin importar el precio que te y más el precio que está ahora que pre-stock split estamos hablando de unos 132 más o menos y llegó a 180 y pico o sea que tú lo estás comprando 50 dólares por debajo de lo que llegó a estar o sea que te dejo eso ahí para que lo vaya analizando y para ir finalizando ¿qué advice? ¿qué consejo? tú como un estudiante destacado y también como un trader que realmente eres rentable puedes dar a la comunidad de AdWords bueno mantenga su estrategia cada vez que me salgo de la estrategia pierdo la noción del trade o sea definen bien su estrategia hasta no controlarla no cambien de estrategia porque uno va cambiando de estrategia hasta que yo no la controlo y yo veo que que realmente me está funcionando y que y que logro ver una constancia del resultado entonces no cambio de estrategia y mantengan también dentro de los parámetros al momento del estudio manténganse dentro de los parámetros sin adelantarse muy importante eso no creen predecir el movimiento no más bien al momento del estudio mientras estás estudiando mientras estás teniendo educación ya no adelantarse aunque tengas más educación en mi caso yo tuve yo tenía conocimiento pero yo dije borrón y cuenta nueva o sea no sé nada déjame ver inocencia y humildad voy a empezar desde cero exactamente porque si lo que yo sabía no me había llevado a ningún resultado no quiero mezclarlo exactamente eso entiendo que ha sido ha sido vital para el resultado que tengo hoy y para para el éxito de mis trades buenísimo fíjate Pedro la verdad es que este año 2022 yo estoy muy entusiasmado con el mercado y más con todo ustedes los traders que están viniendo a los a los shares hay más traders muchísimos más traders allá afuera yo quiero traerlo a todo lo de abajo porque realmente son muy rentables primero para que la comunidad los conozca porque uno ve un usuario que sube en profit and losses pero no podemos conocer quizás su manera de pensar su background y te felicito este año en el 2022 yo creo que las personas que vienen acumulando esta educación esta disciplina durante los últimos años 2021-2020 este año va a ser el año en que realmente vamos a darse paso de la máxima rentabilidad mándamelo mi saludo a Tania estoy contento de conocerlos de verdad que Dios le bendiga a ambos este año ustedes la van a romper feo y vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando los veo en el Dynamic lo veo por acá ya el co-trading casi está listo falta un 70% y esto lo que vamos a vivir aquí en este ecosistema va a ser chulísimo porque queremos invitar a lo que ustedes vengan de vez en cuando a tradear que los estudiantes lo conozcan y nada seguir creciendo como comunidad que al final yo creo que el aporte que nosotros podemos hacer en la República Dominicana a todos nosotros con esta profesión que antes no se conocía en el país de trade va a ser un aporte muy bonito son hermanos muchísimas gracias por compartirte un momento conmigo gracias a ustedes porque de verdad no tengo más que agradecer a Abaos de verdad que sí ha sido un antes y un después en mi vida buenísimo la que lo hacemos con mucho cariño al final por eso que lo hacemos era un conocimiento que había que pasar y cuando vemos que familia como ustedes le va bien eso es una satisfacción super linda Dios te bendiga y nos vemos la próxima que te vamos a tener aquí de nuevo un par de meses excelente excelente